La Secretaría de Salud del Estado presentó su informe técnico sobre el comportamiento epidemiológico, que reporta que al último corte se sumaron 80 nuevos contagios por COVID-19, con lo cual se contabiliza un acumulado de 14.167 casos positivos desde el inicio de la emergencia sanitaria. Asimismo, se agregaron 177 personas que dieron negativo tras la aplicación de su prueba PSR, acumulando 39.446, 109 personas que están en espera de una valoración y 14 decesos más. Con ello, se actualizó la cifra de personas revisadas a un total de 53.722. Sobre los pacientes que actualmente están en confinamiento, se reportan 12.430 como activos, de los cuales 114 están con un estado de salud grave y 96 muy graves. En cuanto a la ocupación hospitalaria, se tiene un 51% de camas COVID-19 ocupadas. Actualmente, hay 41 camas con ventilador con pacientes en ellas y 85 disponibles, 27 camas generales en ocupación y 103 libres. Con imágenes de Jacobo Flores para Informativo, Adrián Martínez.